Ha llovido la noche del domingo, llovió la tarde-noche de ayer. Las precipitaciones pluviales sí permitieron que el ambiente se limpiara, que se limpiaran un poquito las calles y las banquetas, pero todo eso se va a los drenajes, a los drenajes pluviales de Puebla y de los municipios conurbados. Ayer, Agua de Puebla para Todos dijo que pronto tendrá que desarrollar tareas de desasolve para evitar taponamientos, pero que estos hasta el momento no se han generado y que el sistema o la red de drenajes está funcionando. Lo más importante, fíjese, lo más importante en este momento es evitar que sea esto lo que usted está viendo en pantalla, que se llenen de basura las alcantarillas porque si se llenan de basura entonces el agua se acumula y entonces simplemente no se va por cultura, por solidaridad. La alcantarilla que vea cerca de casa limpia, la no permite que esté así, porque sí, al final del día puede llegar a generar taponamientos.